¡Suscríbete! No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Más allá de que vos Muy, 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 muy buenos días Bienvenidos a día a día en su décimo, primera temporada Aquí estamos en esta mañana de martes ¡Feliz! Muy frío para los que todavía no salieron ¡No salgan! ¡Buenos días, Aleí! ¡Hola, Pito Gali! ¡Buenos días! ¡Qué frío! ¡Qué frío que hace, de verdad! La máxima va a ser 9 grados en el día Creo que la máxima es lo que hay ahora o 2 graditos más No, es impresionante el frío que hace afuera Bolsa de agua caliente me quería traer para mi trabajo ¿Vos sabés que ayer me metí una bolsita de agua caliente de noche, no? ¡Ay, no tengo! Sí, 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 amo, amo la bolsita de agua caliente Es una cosa que me encanta A mí me quiero un porrón ¿Te acordás de los porrones? ¿Un porrón? No, no sé qué es un porrón Vos sos muy joven ¿Los demás se acuerdan de los porrones? ¡Sí! Es una botella de cerámica, de barro, de no sé qué Y le ponías el agua caliente, un tapón de corcho Con una bolsita de nylon para que quedara bien cerrado Y te lo ponías en la cama ¡Ah, bueno! Me parece que hay un porrón acá ¡Mirá lo que es producción! ¡Qué maravilla! Muchas gracias, señor productor ¡Mirá! Claro, esto era un porrón Ahora sé lo que es un porrón Perfecto Esto es como una bolsa de agua caliente antigua ¡Ah! ¿Pero con eso ibas a la cama? O sea, no, esto lo ponías en la cama, claro Te calentaba la cama y después te calentaba No, no entiendo, me parece como incómodo Pero está bien, está bien ¡Eh! No, si se salía el corcho, marchaba Era incomodísimo, sí, claro Bueno, pero... Imaginate lo que se ponía en el ladrillo El ladrillo que calentaban en el Primus Más incómodo todavía Se evolucionó, me encanta, me encanta, divino Todo evolucionado Esta es la vieja bolsa de agua caliente Me encanta, me encanta Para toda la gente joven Eso, la bolsa de agua caliente y el calientacama hoy en día, ¿no? Que parece que está... Por eso no tengo que ver un chaval caliente porque tengo calientacama ¿Sabés quién es fanático del calientacama? Yo Ah, vos, el pelado Burgos ¿En serio? Fanático del calientacama, lo defiende pero a muerte, a muerte, a muerte ¿Será por la falta de pelo que le da mucho frío? No, no, no le he encontrado todavía como una... Él es raro ¿El qué? Él es raro Él es raro Es raro El pelado Burgos no es muy normal, queríamos Velado Burgos tendría que haber ido a Rusia Bueno, a él estuviese encantado ¿Cómo? Te hubiera dicho hasta el color de los calzoncillos del entrenador del equipo contrario al que puede llegar a jugar contra nosotros Él va a saber todo Imaginate, imaginate Bueno, pará, Fito, ¿vos qué creés? ¿Cabani juega o no juega el viernes? Sí, sí, ya hablé, ya hablé con el maestro Ya hablaste Ay, mi corre... Pará, me quedo tranquila Sí, lo llamé... Ah, ya no pasa nada No pasa nada Una puntada, una parada Tengo dudas Ah, no pasó nada, era para demorar el partido nomás Está, 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 era para demorar el partido Para que no nos hagan el otro gol Yo tengo la aposta, claro Está, está, bárbaro, bárbaro Por eso apuraba el otro a sacarlo Claro, claro A sacarlo de la cancha No, lo ayudó No, no le ayudó nada Lo ayudó, no seas malo No seas naif No seas naif a naif No seas naif a naif Lo sacó para que se fuera No viste que llegó a la raya y te hizo la tachumada Y se fue No, yo quiero pensar que lo ayudó Ah, qué pavada La gente tiene una ilusión Pero bueno, divina Nada, mañana es miércoles Mañana viene Teresa, ¿eh? Sí Mañana va a ser el pronóstico del viernes Y el viernes... Vamos a ver todo Vamos a ver un programa muy especial el viernes, me parece No sé si puedo decirlo, doctor Cuidado no se te vaya a caer ese porrón al piso No, no que Bahillo me acribilla Porque este es el que usa Bahillo Por eso Bahillo no llegó a la bolsa de agua caliente Imagínate que hay en esta cama, menos Todavía, todavía Está con el porrón en la cama Eh, ¿qué estaba diciendo? No me acuerdo, pero tenemos un cumpleaños ¿Puedo decirlo? ¿Tenemos un cumpleaños puede ser? Ah, que te vamos a... ¿Lo qué? No, que hoy no es un cumpleaños Sí ¿Tenemos un cumpleaños? Sí, ahora lo digo ¡Franchi, feliz cumpleaños! ¡Bravo! Uno de los... Voy a ir a saludar yo porque él no va a venir Uno de los más antiguos de esta casa Muy feliz cumpleaños No, no por viejo No, no Me refiero porque estás desde el principio Desde el primer día estás con nosotros No por viejo, no No Es un pendejo Es un pendejo ¡Franchi! ¡Ey! ¡Ahora, Franchi! Ahora sí podemos retomar lo de viernes Ahora sí Yo quiero que sepan que es el cámara que por lo general tengo a mi derecha Que es el que me pasa unos piques muy interesantes Los datos Y es el cámara que me agarra a mí Y es el cámara que te agarraste Muy bien Muy bien Bueno, lo dijiste vos Yo no tengo nada que ver No te puedo decir nada en este lugar Yo no tengo nada que ver ¿Cómo se expresa eso? Me encuadra Yo no sé El que te toma a ti Bueno, lo mismo Soy de Rocha El que te toma a ti Escuchá, te decía que el viernes tenemos un programa especial Sí Vamos a tener móviles por toda la ciudad De los lugares donde la gente se va a estar concentrando para mirar el partido Como el INPO ahí en la Intendencia El MAM Donde esté la gente vamos a estar nosotros Y algo importante es que vamos a ir media hora antes Es verdad Vamos a estar de 9 y media a 10 y media Eso tenemos que anunciarlo todos los días Porque si no la gente cuando ponga a las 10 ya está a la mitad del programa Exactamente 9 y media de viernes Vamos a estar aquí 9 y media desde móviles de todo lugar Porque vamos a tener muchos mobileros Muchos mobileros Pues el canal Nos van a prestar Sí, exactamente Fraternidad Y después veremos Pero mañana lo que les decía que está el pronóstico de Teresa Sí Mañana el viernes que refiere a Teresa está el pronóstico Vamos a hacer el pronóstico del partido Pero ahora lo que quiero Lo que quiero es ir arrancando y que me cuente las redes sociales Te cuento ya mismo las redes sociales Tenemos cuenta en Instagram Arroba DíaDíaBTV Tenemos cuenta en Twitter Arroba DíaDíaBTV Y tenemos página en Facebook DíaDíaBTV Atentos En Facebook hay sorteos Entran, participan de la consigna Y automáticamente tienen entradas para el teatro De todo, libros De todo Hay de todo en Facebook Sorteo Atentos Y además tenemos Whatsapp Por supuesto 092-147-636 Lo repito por las dudas 092-147-636 Yo estoy acá con el teléfono Voy leyendo instantáneamente Pueden mandarnos comentarios Sugerencias Lo que quieran Lo que quieran ¿Cómo sale el partido? Del viernes Exactamente A ver Antes de Teresa Que nos dice Bueno Ustedes nos cuentan ¿Cómo creen que va a salir? Lo que quieran Y antes de darte paso Fito Ali Te quiero decir Que tengo acá a mi lado A mi mejor amiga Sería señorita ecobola La señorita ecobola La señorita ecobola Con este olor tan rico Esta esfera de plástico no tóxica Compuesta directamente de cerámicas naturales Ahí vemos cómo se utiliza Que lo que hace es lavar la ropa sin utilizar detergente No utiliza detergente No contiene ningún producto químico contaminante Y te rinde más de mil lavados Más de mil lavados impresionantes Que en realidad son más reales Porque la caja por ejemplo Dice que son mil quinientos O sea más de tres años de uso Sin utilizar Sin comprar jabón Sin comprar suavizante No irrita la piel No produce alergias Y no daña el medio ambiente Llamando en este instante a Total Shop Que el teléfono es 2915 2320 Tenés una ecobola gratis O sea te llevas dos al precio de una Un súper regalo sorpresa Y el envío a todo el país Es totalmente gratis Tenés que llamar ahora 2915 2320 No te podés perder esta promoción Todo eso al precio de una sola ecobola 2915 2320 Lo tenés anotado ¿verdad Fito? Si 2915 2320 Muy bien Así me gusta Además esta te iba a decir Que no la podemos devolver a la empresa Cuando tendremos la promoción Todos los días me hice lo mismo Porque de tanto leerla Todos los programas Yo la voy a Vos viste lo que Esto es poderoso Va a quedar sin olor esta Es muy rico Aparte lo comprobé Este olor Que da la ropita Ay que lindo Que rico Como 3 años sin comprar Sin comprar Exactamente Una persona normal Una persona como yo Como 6 Bueno claro Y como yo también Yo no lavo todos los días ropa 6 años sin comprar jabón Impresionante Que cogote 2915 2320 2915 2320 Exactamente Y ahora te abandono Porque tengo una belleza conmigo Una amiga de la señora Nancy Burichi Bienvenida Muy buenos días Hola Hola Fito Gracias por venir Gracias a ti por invitarme Me encanta Un placer Un placer verte 20 años de canta Cuenta No se puede creer Mucha emoción Mucha belleza en el trabajo Es muy fuerte ya En el proyecto Sí La verdad que sí Si tengo que decirlo Una alegría interior muy grande Que desde que empezamos a ensayar O te diría Desde que empecé a pensar En la idea de este espectáculo Que bueno Por mis caminatas y la playa del verano Que es el sostén de todo lo que hago Y bueno Es muy emocionante El agua El agua Absolutamente Exacto Nancy este proyecto Bueno 20 años O sea 1998 Sí Sí Veníamos de Sí Pero venimos Es inevitable Hablar de Canciones Para la dormida Siesta Es como Sos como El cordón umbilical Entre canciones Y bueno Claro Y también canciones fue No fue lo primero que hice No O sea Muy jovencita Ya venía a la ciudad Para el niño Haciendo claro Y docencia Y esto y lo otro Pero de alguna manera Yo creo que canta cuentos Este Canciones tiene su valor Y es maravilloso Y es su época Y su momento Y está en todos Y está en mí Y está Está en mí Pero también está esto en mí A mí me gusta mucho Absolutamente Siempre mirar para adelante Andar con la memoria Muy cargada Pero siempre proyectar Y siempre caminar Es como creo que El A ver El mismo contenido Digamos En otro idioma Es así Porque van evolucionando Yo miraba las fotos El otro día Y hay tres generaciones Hay tres generaciones La verdad que Por eso Imagínate Fito para mí La emoción que es Claro Que todo este proyecto Lo empecé con Martín Y Paolo Y bueno Y Brown Y todos los amigos Que no me quiero olvidar Ninguno Que fueron armando Y andando Este camino ¿Verdad? Pero que También en el hoy Está Camilo Que es el nieto mayor Exacto Y también están los niños Que son los cantacuentinos Que bailan cada día Y juegan cada día Con lo que hacemos Y también Lo comparten un rato En el teatro Y es brutal Que son espectáculos Ahí Son las igualdades Que tienen Son espectáculos Que entretienen Divierten a toda la familia Y enseñan sobre todo Bueno, sí Porque no pierden La oportunidad De dar mensajes De valores De higiene De la naturaleza De la colo Bueno, ahí creo que sí Que eso Que eso comandó Siempre lo que hicimos Intentando hacerlo De la mejor manera ¿Verdad? Lo hacíamos en canciones Lo hicimos en otras cosas Y bueno, está Y en esto también está Pero sabés que creo, Fito Que vos también sabes mucho de esto Que no hay que perder la alegría No hay que perder el humor Decir no es La moralina No Debe ser Si no ser Si tratar de ser uno también El ejemplo ¿No? Y ser profesionalmente Serio Serio, digo, no aburrido Claro Y el juego está siempre presente Además En los espectáculos Ahí Uno Lo ve Y mira el elenco Sí, a ver Y claro Y uno entiende Porque hay docentes Hay psicólogos infantiles Hay docentes Educadores sociales Entonces entendés Por qué se toman tan en serio Esto de hacer humor Y entretener enseñando Creo que sí Y sinceramente En eso también Con todo el amor De lo que fue canciones Yo en esto deposito Como otro amor Otro doble amor Porque cada uno De su lugar Ya tiene un compromiso Con lo educativo Lo desarrolla a su manera Pero ¿Sabés cómo vuelve? Y también tienen Su proyecto musical O sea, cada uno Claro Fíjate que cada uno De los integrantes Tiene su proyecto Y su éxito además Y está Y su camino diferente Entonces me parece Que volvemos fortalecidos Y algo que quedó acá En el medio De esto de decir Del humor O sea Que también nos divertimos Mucho al hacerlo Claro Y al prepararlo Entonces nos encanta hacerlo A mí me gustaría Como que no se terminara Ya recién empezó Pero que siga Y seguir disfrutándolo El otro día miraba El candombe de la extinción Lo miraba hacer Ay, el candombe Si ahí no te das cuenta Que se divierte No, no, no El candombe de la extinción Es un tema De Martín y de Brown Que compusieron Bueno, está En un verano Jugando Jugando Y bueno Es genial Pero ahí está Pero uno los ve Porque vos ponés El googleaz Y te van a aparecer Y después de eso Por ejemplo Te aparece cantando El príncipe azul Claro Y vos decís Ah, y es que actual También es parte Que es actual También Es así Yo creo Fito que A ver Hay una cosa intemporal En la música Si es buena música En lo que uno quiere decir Respecto a la vida En una vida Que hoy está tan Bombardeada Por otras cosas Un mundo Capaz que En vez de decir Que una vida Un mundo En que los niños Son más clientes Que parte de Es más difícil En ese sentido ¿No? Donde nos ofrecen Incluso la publicidad Es cosas para que el niño Esté tranquilo Y no te moleste Exacto, claro Como si fuera una molestia Entonces nosotros Me parece que El haber mantenido Y creer en eso Como la esencia De que bueno La palabra La canción El cuento Lo primero Pero lo profundo El jugar El compartir El mirarte Cuando quiero escuchar Lo que te pasa Ahora también Para vos además Docente Estas canciones De ustedes Se trabajan en las escuelas Las enseñan Los niños Las aprenden Como yo aprendí La marcha de mi bandera Exacto ¿Me explico? Que tenemos en esto Como un plus Un plus muy divino Que está saliendo Ahí de la imprenta Que pensamos Tinta A ver Papel y tinta No, no Es si no Escaramuza Criatura editora Este Tuvimos un proyecto Con Martín Y pensamos Son tantas 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 las canciones Son más de cien Un cancionero Claro Hagamos un cancionero Y está ahí Calentito saliendo Ahora en estos días Y fue difícil Porque elegimos Treinta y tres canciones De las más de cien Que tenemos De todo este largo tiempo Solo treinta y tres Bueno, está Se puede seguir Como con las canciones Dos Entonces Este Es un cancionero Para que el que tiene ganas Y sabe tocar la guitarra Lo toque Ah, con las indicaciones Para tocar Canciones O sea, es un cancionero Que celebra los veinte años De cantacuentos Pero también En ese cancionero Hay cinco o seis Niños, nietos Alumnos que han dibujado Algo para acompañar Este Martín hizo Todos los acordes Para que el que Que lo pueda leer Ahí está Y también lo acompañamos Con nuestra manera De mirar El enseñar Que es como lo que aparece En el teatro Y me parece Que este cancionero Para nosotros Tiene tanto valor Como un disco Porque nos preguntan Un CD nuevo Vendrá Vendrá Porque hay temas nuevos Que no están grabados Vendrá Pero ahora el cancionero Es lo que marca Este nuevo Festejo Y esta no me va a salir ¿Para cuándo sale? ¿Este año? Ya No, dentro Está Ah, ¿ahora? No estuvo el domingo Pero no sé si estará hoy O mañana Ah, bien, bien Está, está Está dentro Este espectáculo De cantacuentos Veinte años Veinte años Veinte años Este, lo tenemos Lo tenemos en la cita rosa Lo tenemos en la cita rosa Lo tenemos en la cita rosa Ahora es así Vamos a explicar bien Porque es entreverado Sí Desde el domingo Que empezó primero julio Hasta el ocho Hasta el ocho Todos los días A las tres de la tarde Ajá Además Desde mañana Al sábado A las cinco ¿Está bien? No No, no está bien Desde mañana Hasta el sábado Hay doble Ah, bien O sea Ayer una Antes de ayer una Hoy una Miércoles, jueves Viernes, sábado Dos Por día Domingo una Y decime una cosa Y luego para Sí Ah, y después del doce Y luego Jueves, viernes y sábado Doce, trece y catorce Está Ahí a las quince Qué lindo Una sola función Una sola Está, bien Decime una cosa Cita rosa ¿También fue Donde arrancaron? ¿Donde hicieron el primero? ¿Puede ser? ¿Sabes que sí? Porque en realidad Nosotros empezamos Con este proyecto Tan querido A instancias De una invitación Del que era director De Canal 5 En aquel momento Que me dijo Había un vínculo Conocía mi trabajo Hijas de la edad De Martín y Paolo Pensá algo Que quieras Para el canal Y le dije Siempre pensé Siempre quise A la hora de dormir Unos minutos Con una canción Un cuento Empezamos En Canal 5 De aquel momento Y ahí Quien nos ayudaba En la parte de producción Hay que salir a hacerlo Como espectáculo Hay que hacer un disco Y estrenamos En la cita rosa O sea que es como Festejar el cumpleaños Donde nacieron Qué lindo Ahí está A ver si me olvido De alguien Tengo En la puesta En la escena De este trabajo Y Fabiana Alonso En la producción Y a ver infinitos Colegas y amigos En las luces En la asistencia Y todo lo demás Qué divino Y divina la gente De la cita rosa Quiero decir Porque trabajar En la casa De uno Conversar ¿No es que es un divino? Jorge es un divino Jorge y Maun Todo está Uno puede comprar Hoy los discos De Cantacuentos Que ya están ¿Cuáles son? ¿Cantacuentos? ¿Cantacuentos dos? Cantacuentos Si son siete No te vas a recordar A siete A lo largo de estos años Y creo que tres DVD No me quiero equivocar Todo está En la puerta Y hoy o mañana O no sé El libro Tienen la oportunidad Los padres De ir a ver un espectáculo Donde pasan bien Donde juegan Participan Y aprenden Que eso es lo fundamental Me gusta mucho Conversar con todos Me acuerdo Cuando hicimos Un gran espectáculo ¿Te acordás? En el En el En el Conviatriz En la En la En la En AFE Un enorme espectáculo Para niños Es verdad Día del niño Con Omar Gutiérrez Mucho recuerdo Mucha emoción Y mucho compromiso Que es lo que uno Mantiene Y celebra Es verdad Es verdad Porque uno celebra La permanencia Por la gente Si La gente Ustedes Todos los otros Los que dicen Si Estoy contigo Ese día sobró Tanta cosa Habíamos conseguido Tanto Para los gurises De las cosas más lindas Que he vivido Que he viajado Por todo el interior No está Pero ese momento Fue una maravilla Yo después te voy a hablar De momentos lindos Que encontré tú Pero también Cuenta cuentos ¿Puede viajar En el interior Ahora Después de que termine Este Queremos Nos gusta Es tan difícil Siempre Coordinar Horario Coordinar Y se hace costoso Que somos muchos Que tal Pero están las intendencias Es un espectáculo Es un espectáculo Es un espectáculo Riquísimo Las tome Las tome Y las use Entonces yo creo Que es el viento Que es el viento El que hace Que el que cuenta Cuente Que el que cante Cante Que el que converse Converse Ya que sabes tanto Cantar cuentos Yo te escuché Hablando Una maravilla Sobre el país De las maravillas En una función Con Ana Prada Con la Pato Kramer Y vos cantando Esa canción Y cuando terminaste Dijiste palabras Tan lindas Dije unas palabras Que en realidad Son escritas Por Horacio Si querés Te las digo Porque creo que me acuerdo Termina la canción Cantada Cantada por toda la gente Y digo Y era verdad En aquellos tiempos Construíamos Países de las maravillas Con una canción Con un juego Con un guiño Cómplice con los demás Porque en aquellos tiempos Que el país de verdad Ahuyentaba las sonrisas Espantaba los sueños Y las primaveras Una canción Un apretón de manos O una simple mirada Podía poner Frazadas tibias En los corazones Eran fríos Esos tiempos Muy fríos Pero por qué seguir ahora Ahora Siempre la hora Con estas canciones Porque siempre En invierno O en verano En otoño O primavera Tenemos que construir Países de maravilla Para los que mañana Vendrán Para seguir cantando Sin palabras Sin palabras Me emociona Por suerte Siempre Es emocionante Para seguir cantando Los que siguen cantando Muchas gracias Nancy Por seguir Y por visitarnos hoy Gracias Pito Siempre por tus palabras Por tu forma de entender Lo que hacemos Divina Muchas gracias Te quiero mucho Nos vamos a una pausita Ya seguimos Ya seguimos Que tenemos más día a día Para vos Cosas Es lo más simple Que tenemos que ver Gracias por ver el video.